Voy a embriagarme con estas mil botellas Quiero olvidar a una ingrata mujer Quien se ha creído la dueña de mis sueños Y no ha tenido compasión de mi querer Dicen que el tiempo ahoga los recuerdos Y llevo tiempo con este gran dolor Pero esa espina que llevo entre mis venas Hoy me la quito ahogándome en licor Cantinero sirva trago por montones Mil botellas por amor voy a brindar Y si lloro muy borracho es culpa de ella Es que borracho la recuerdo mucho más Y si lloro amargamente es culpa de ella Es por eso que hoy la tengo que olvidar Mil botellas sirvan ya Mil botellas pa' brindar Es mi noche y me quiero emborrachar Mil botellas sirvan ya Mil botellas pa' brindar Cantinero Mil botellas pa' olvidar Voy a embriagarme hasta calmar mis penas Y que el licor sea el veneno a tu traición Si te creías la dueña de mis sueños Ya no habrá espacio para ti en mi corazón El llanto y tiempo sanarán mis heridas Copa tras copa alivian mi dolor Pero esa espina que llevo entre mis venas Hoy me la quito ahogándome en licor Cantinero Cantinero sirva trago por montones Mil botellas por amor voy a brindar Y si lloro muy borracho es culpa de ella Es que borracho la recuerdo mucho más Y si lloro amargamente es culpa de ella Es por eso que hoy la tengo que olvidar Mil botellas sirvan ya Mil botellas pa' brindar Es mi noche y me quiero emborrachar Mil botellas sirvan ya Mil botellas pa' brindar Cantinero Mil botellas pa' olvidar Mil botellas sirvan ya 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 Mil botellas sirvan ya